Y es que genuinamente es una gran pregunta, porque siempre está allá arriba observándonos pacientemente y es muy fácil que se nos olvide de su existencia y de su importancia. Y a ustedes humanos no los culpo por ello, han dejado más que claro que tienen cosas más importantes que hacer. Creo que con los años ha quedado más que claro que en nuestro tiempo, en nuestro hogar, la Tierra se está terminando y esto solo se está apresurando por el humano. Tal vez no le toque a nuestra generación, pero estén seguros que si seguimos así, en algún punto tendremos que escapar de aquí. ¿Cuántos lugares fuera del planeta conocen a los que puedan escapar? Gente como Elon Musk sin duda cree que el futuro de la humanidad se encuentra en Marte, pero ya ha dicho también varias veces que si llegara a estar el humano en Marte, probablemente muchos de ellos morirían. Lo cual tiene sentido. Su atmósfera, temperatura, tormentas de polvo que no se disipan en meses, digo, no es un lugar para vacacionar. No voy a mentir, eso no suena muy bien. Lo que sí suena bien es que con cada detalle que aprendemos de estas misiones, estamos un poquito más cerca de encontrar nuestro segundo hogar. Independientemente de si ese lugar es Marte o no, es bueno conocer las opciones y limitaciones que tenemos, porque inevitablemente la Tierra se va a poner en modo 2012. Bien lo dice Kevin Lewis, un profesor que ha estado trabajando para la NASA. Es el único otro planeta de nuestro sistema solar que tenía agua líquida en su superficie. Sin embargo, algo salió mal en el camino que hizo que el planeta divirgiera con bastante fuerza de la Tierra. Hay un poco de novela de misterio en el planeta. También es muy similar a lo que estamos acostumbrados. Quizás Marte no es Miami, pero probablemente se sintió mucho más como en casa en algún momento de su historia. También, relativamente hablando, es fácil de llegar. Entonces, mientras nos dirigimos a otros planetas similares a la Tierra en nuestro universo que puedan albergar evidencia de vida, no llegaremos a ellos en un corto plazo. Marte está a nuestro alcance. También, rescato la tesis de un artículo de The Aspen Review que habla sobre este tema. Nos pide que nos imaginemos ese mágico día en 1969, mientras la humanidad experimentaba a través de sus televisores la llegada del hombre a la luna. La gente reportó alrededor del mundo que sintieron un sentimiento de unidad, sin importar edad, sexo o nacionalidad. Y aunque solo durara un minuto esa sensación, por un minuto fueron humanos unidos entre sí y no humanos compitiendo. Múltiples veces se ha dicho lo impráctico y costoso que son estas misiones, pero nadie me puede negar que son invaluables para todos nosotros. No solo se trata de tecnología, ni de lo que puedan aprender, ni de cuánto puedan avanzar. Se trata de un planeta vecino que firmamente creo contiene la información de nuestro futuro y del humano que podemos llegar a ser. Las respuestas de nuestro futuro se encuentran a solo 54.6 millones de kilómetros de distancia. Y es por esto que Marte te debería importar.